Pues bien mis amigos, vamos a hacer otro gran dibujo. Después de haber hecho manga, ahora vamos a hacer dibujos normales, sencillos, que todos los niños quieren y desean hacer. Sencillos y fáciles. Como por ejemplo, una memoria USB. Me la ha pedido y lo voy a hacer desde el nivel Kinder al nivel preparatoria. Ahora vengo con el nivel Kinder, para que vean cómo está la onda. El nivel Kinder sencillamente, si un niño dice, a ver, voy a hacer una memoria USB. Se fijan lo primero que ve. Y por ejemplo, una memoria sencilla, sería así. Por de ellos. Una memoria USB sencilla. Así de sencilla. ¡Tarán! ¿Cómo lo haría un niño de Kinder? Ahora, eso es un gran comienzo. Muchos diques, vámonos por el siguiente. ¡Tarán!